qué onda amigos cómo andan a continuación les voy a explicar cómo pueden hacer el logro de tirador montado como siempre se van a donde dice misión luego logros luego el símbolo de la pistolita y como ven tirador montado este logro dice derrota 10 jugadores con armas mientras te encuentras en un vehículo que se mueve a 30 kilómetros por hora o más rápido como bien lo dice tienes que estar en un vehículo en movimiento que esté a 30 kilómetros por hora o un poco más tienes que eliminar a los enemigos que la verdad no es tan nada complicado a medida que vayas con tu squad o los en dúo sino si mientras tu compañero está conduciendo vos vas eliminando a los enemigos que es muy sencillo nada del otro mundo no es muy complicado una vez que el minés a los 10 enemigos te va a dar el logro hacemos clic acá te dan también 20 puntos de logro y un cupón de caja de provisiones es muy sencillo el logro amigos lo pueden hacer en 4 o si no en dúo espero que les haya sido útil y si fue así agradecerle muchísimo que le den un pulgar arriba que se suscriban al canal que activarán la campanita que compartieran el vídeo nos vemos hasta la próxima saludos a todos